Así yo realizo mis monigotes. Voy a realizar al Rey Leónidas. Yo utilizo cartón y cinta de embalaje. Voy recortar el cartón en dos partes para hacer las piernas. Una vez cortado comienzo a enrobar darle forma correctamente. Luego con la cinta comenzamos a pegar. Ya tenemos listo las piernas del monigotes. Y con el cartón que nos sobró lo utilizamos para el cuerpo. Ya está listo el cuerpo del monigotes listo para darle forma. Recortamos y pegamos para separar las piernas. De esta manera. Ahora vamos a hacer los pies con cartón de estas maneras. Vamos a rellenar los zapatos con papel. De esta manera bien hermoso rellenado. Y comenzamos a darle forma con los papeles al monigotes. Poco a poco con paciencia todo sale. Ya están listos los brazos y ahora voy a realizar el escudo del espartano. Miren como va quedando el monigote de Leónidas. Yo hago la cabeza con cartón. De esta forma muchos lo hacen con globos. Yo siempre dibujo el rostro para ver como va quedando. Ahora para terminarle pondré su curito. Así quedo el gran Leónidas, rey de Esparta.